¿Por qué nunca sabemos cuánto tiempo tenemos en este mundo? La vida no para de darnos señales. Nos pasamos tanto tiempo pensando en el futuro o nos olvidamos del presente. Todos somos amigos. Gracias por escucharme. Una familia, más bien. Y puede que no nos digamos te quiero todos los días. Quiero hacer lo que me dé la gana. Quiero ser quien me dé la gana. Nunca ames. Quiero estar con quien me dé la gana. A alguien que te haga sentir ordinario. Yo no quiero arrepentirme de haber hecho lo que quiero. Pero se no tiene ni puta idea de todo lo que pasa con esta gente. Perdóname por todos los malos momentos. Año tras año. Yo sé muy bien lo que es darte cuenta de que ya no tienes tiempo de disforzar de alguien. Solo quiero que sepas que voy a seguir estando para ti. Venir aquí corriendo a buscarte y darte un beso delante. ¿Y por qué no dejas de mirarme en ese momento? Que no se trata de apoyarme. Te propongo fiestón. Que no hay fiestas en nosotros. Se trata de crear vínculos reales. Me niego a perderte para siempre. Tenemos toda la vida para volvernos a encontrar. No hay fiestas en nosotros.